¿Cuál es el talento para ser jugador profesional? Me acuerdo, como ayer, que vinieron unas personas de España que estaban reclutando jugadores. Y bueno, preguntaron por mí y fueron a mi casa y le preguntaron a mi padre, señor, su hijo, que no sé qué. Y mi padre dijo que no, automáticamente. No, mi madre también. No, mi hijo no se va a ir a ser deportista. Él tiene que estudiar. Me acuerdo, como ayer. Y tuve la suerte que al año siguiente, que fue esa época donde vinieron y reclutaron a Junior Matías, a Carlos Morvan, a... ¿Cómo se llaman? Los de Mauricio también. Ahí estaban ese grupo. Ahora no me vienen a la cabeza. No me vienen a la cabeza los nombres, pero los tengo ahí. No sé, la punta de la lengua. Me saldrán ya mismo. Bueno, que reclutaron a ese grupo, que se fueron a Miami Christian, ¿me acuerdo? Se fueron a un high school. Y al año siguiente, después vino Sergio Rocco otra vez. Entonces sí que me reclutaron para ir a estudiar a un junior college. Ahí sí que ya mi madre se dio un poco más y mi padre también. Y empezaron a dejar que, bueno, que vinieran a conversar con ellos y le convencieron de que era una buena oportunidad para mí, para yo ir a jugar, a hacer deporte y también tener una beca y educarme, que era lo que mi madre siempre pedí de mi padre. Y yo, claro, con la zorrita de aquí a aquí, porque yo lo que quería era eso también, irme y buscar horizontes donde yo pueda desarrollarme como persona y como jugador. La verdad que yo no sabía que iba a ser profesional. Te voy a ser honesto. Yo lo que siempre me esforzaba a intentar hacer lo mejor posible cada día en los entrenos de juego, con el juego, y en la parte académica, esforzarme el máximo para no quemar, para ponértelo así de claro. Yo no puedo quemar. O sea, que si tú te quemas con una beca, no puedes jugar y te pueden quitar la beca y todo eso. Y yo me acuerdo cuando llegué que yo decía, yo no vuelvo a Dominicana hasta que yo me gradúe y me haga profesional de mi carreta. Y ese fue el objetivo que yo me propuse. Yo tenía el valor de eso como una parte de que sí, voy a intentar ser el mejor jugador posible, porque eso me lo inculqué de pequeñito, como ya te dije, en el barrio, jugando en el barrio, en la calle, muchísimo intercalle que jugué cuando estuve en Dominicana. Y yo aprendí a ser competitivo, que eso es algo que se hace mucho en Dominicana. Los jugadores dominicanos aprenden a ser competitivos. Y luego de ahí, pues, cuando llegué a mi último año de universidad, ya en West Virginia, porque yo pasé por el Payú y después terminé en West Virginia, en mi último año ya empezaron a venir gente a verme jugar. Y me vinieron a ver scouts de la NBA y me decían que yo tenía el potencial, pero que tenía que desarrollar el tiro. Y cuando yo empecé a escuchar esas cosas y a escuchar que agentes andaban detrás de mí, fue cuando yo empecé a creérmelo. Empecé a creérmelo. No tenía por seguro, pero empecé a creérmelo. Tengo posibilidades. Y ya cuando me empezaron a hablar de lo que era, me hablaron de la NBA claramente, porque es el objetivo que nos proponemos todos nosotros como un sueño. Pero después me hablaron también de la Liga Española y de que en Europa se podía hacer carrera también. Y me acuerdo como ayer, que cuando hice el primer workout con el gerente de los Cleveland, que fue a verme a la universidad de WIU, a él me dijo lo mismo que me decía todo el mundo. Me le dijeron lo de los Mavericks, los equipos, todos me dijeron, tú eres un jugador con un gran físico, con potencial de son tres en la NBA, pero necesita más tiros. Necesita más tiros. Y así es la única posición que nosotros le podríamos ver dentro de la NBA. Pues bueno, yo no desarrollé mi tiro hasta finales de mi carrera, porque yo todavía empecé a tirar hace poco. Nunca he sido un gran tiro. Y bueno, el sueño de la carrera de NBA se me salió de la cabeza y se me metió que quería jugar en Europa. Y cuando llegué aquí y conocí la ACB, pues ya de ahí lo único que se me metió en la cabeza es que yo quiero jugar en la ACB. Y ese fue el objetivo que me puse hasta que logré llegar hasta la Liga. Porque yo empecé en la tercera división española. No sé si alguno conocerá mi historia un poquito, pero empecé en la tercera española, jugué tres años. En el tercer año ganamos la Liga. Después me fui a la segunda división por un año y perdimos en la primera ronda de play-off. Y ya un equipo ACB me recogió cuando ya también tenía la nacionalidad española. Antes de Eulis. A controlar lo que es los nervios del cuerpo. Porque tú sabes que eso es algo que si tú no te acostumbras a lidiar con ese tipo de presión, pues cuando se presentan las situaciones, la verdad que mucha gente lo maneja mejor y peor. Pero cuando te cría en barrios más calentitos, tiende a acostumbrarte a ese tipo de vida. Y cuando tú en esas situaciones, pues tú tiendes a controlarla un poquito más. Y espero que a mí, como ya te dije, me ayudó en el mundo a tener un carácter un poquito más fuerte para enfrentar las adversidades. ¿Qué es la persona que invita a Eulis a jugar a baloncesto? A ver, yo, el que, si tengo que decir, yo creo que fue en Tomás Baloy y a Mauri Durán. Fueron los que me encaminaron en lo que fue a jugar baloncesto organizado. Porque yo de por sí ya me gustaba el baquebol desde chiquito. Yo veía a mi hermano jugar, yo tenía un hermano mayor, a Joe Vice, que jugaba. Y yo me enamoré del juego por él. Yo lo veía a él jugar y después yo empecé a seguir sus pasos. Y cuando yo jugaba, pues yo me divertía mucho. Me gustaba, me gustaba darme piña, como decían allá en Dominicano. Darme piña y le cogía amor al juego. Pero lo que me entró en lo que fue el juego organizado fueron a Mauri Durán y Tomás Baloy. Que ahí fue donde yo empecé a jugar organizado con el Rafael Varias. Y ahí fue donde empecé a desarrollar mi talento como jugador. Ahí justamente cunduvo a Mauri. Sí, sí. Ese grupito que iba subiendo, Benito, Semano Fortuna, El carro, etcétera, etcétera. ¿Cómo inicia esa amistad con los niños en ese tiempo que ahora son adultos ya? Bueno, yo soy de la generación más de Mañel, de Manuel Fortuna. Porque él y yo somos de la misma edad. Entonces, yo crecí jugando con él. Y el hermano, que es Pancho, creció con el grupo de Joel, de Donito, con ese grupo. Pero nosotros, me recuerdo que cuando llegamos a la categoría juvenil, fue que nos metieron a jugar juntos. Y el que nos llevaba y nos controlaba y nos iba enseñando a jugar y desarrollando la forma como él quería que nosotros fuéramos como jugadores, era Mauri Durán. La mayoría no era que se pasaba la hora, las horas, poniendo horas ahí con nosotros. Ayudando a entender el juego. Nos ayudaba muchas veces, se quedaba con nosotros a trabajar el talento individual de cada uno. Y la verdad que eso, yo creo que así fue como se formó ese grupo de Joel, Benito, Pancho. Y se creó ese núcleo en el Rafael Várez. Me acuerdo que después se añadió a ese grupo, se le dañó Bautista. Pero Bautista empezó a jugar balonceto más tarde. Pero se desarrolló bastante rápido con su tirito ahí de corta distancia. Que todo el mundo, que él lo patentizó, mejor dicho. Y lo practica ya cuando se empezó a abrir la liga del superior. Pero ese grupito empezó por ahí, con el trabajo de Amaury Durán. Y me acuerdo que Tomás también participaba mucho en aportar muchas cosas a los jóvenes. Esos niños que Amaury estaban caminando por el balonceto. Pero, ¿cuál era el más talento, el que más se destacaba de ese grupito, a esa corta edad? Los que empezaron a sobresalir primero yo creo que fue Joel. Joel creo que fue el primer. Bueno, Joel no. Mentira. Me voy todavía un patrón. Benito, Wilkin. Wilkin. Wilkin Tavares. Fueron los que empezaron a jugar en categorías superiores, me acuerdo. Porque empezaron a jugar con Lomina y con Calero, tuvieron ellos. Y después creo que subió, fue Joel. Y después empezó a subir Mañen. Y después fue que creo que subió Pancho después de eso. Y ahí fue donde empezaron ya a salir más jugadores. Después también subí yo en ese tiempo. Cuando ya Wilkin y Benito llevaban creo que dos años. Y ahí fue donde empezó a surgir ese grupo. Que ahí fue donde todo el mundo empezó a hablar. No, porque el Rafael Vargas tiene que tener un equipo superior. Porque tiene el talento. Pero claro, nosotros claramente no teníamos los recursos para tener un equipo en el superior. ¿Usted recuerda ese primer torneo? O que ese grupo de Paria salió y dio pa' de beber. ¿Usted recuerda? Yo no participé. No participé, pero sí que le di seguimiento. Y la verdad que fue bonito verlo. Fue bonito verlo. Yo me acuerdo que el barrio entero estaba muy enorgullecido. Que nosotros caminábamos todo el tiempo para afuera. Porque eso es algo que se vive mucho en Dominicana. Lo que es el torneo entre barriadas. Y la verdad que ese fue un paso bonito. Y a Mauri Durán ya ni te cuento la cara que tenía ni Tomás. Porque para ellos es como que su trabajo, que su empeño que pusieron ellos desde hace tiempo. En el año 2000, Ulis participa en los Juegos Nacionales. ¿Recuerda el equipo y recuerda este evento? Bueno, en los Juegos Nacionales, cuando fuimos a las Romanas. Sí, a las Romanas. Sí, me acuerdo. Lo que más me acuerdo fue cuando ganamos. Que sea el muslillo. Me acuerdo que cuando ganamos empezaron a tirar botellitas de agua para la cancha. Y los muchachos salían corriendo. Y a Michael estaba ahí. Intentando hacer ahí los desoles que le gustaban a él. Pero nosotros me acuerdo que nos sacaron corriendo de ahí. La experiencia fue bonita porque teníamos un buen grupo. Me acuerdo de ese grupo. Me acuerdo de uno que me acuerdo mucho era de Cataplín. Que en ese tiempo Cataplín era uno de los monstruos de nuestra edad. Y bueno, yo la verdad que el recuerdo fue bonito. No tengo mucha memoria de todo lo que pasó. Pero me acuerdo ganando el que ganamos allí y que lo pasó también. Que tuviera en sus manos que el Che volviera a ser el coach de la selección. Lo llamaría a Eulis, al Che. Sí, el Che ha sido un gran entrenador para la selección. Claro que sí. Pero claro, Mervin también ha hecho un buen trabajo con la selección. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, porque Mervin esto, Mervin aquello. A Mervin se le gusta por resultados. Como se le juega en realidad a todos los entrenadores. Se le juega por resultados. Si la selección gana, pues, ok. Se salvó porque Lila metió toda hoy. Poniéndote un ejemplo. Pero se juega por resultados. Cuando la selección gana, pues, ya el entrenador no es tan malo. Pero cuando pierde, sí, es malo. Entonces, son cosas con las que hay que vivir. Pero lo que se refiere a entrenadores, el Che sí es un buen entrenador. Tiene capacidad de motivar a los jugadores. Y tiene sus cosas que le hacen su fuerte. Tiene sus partes fuertes como entrenador. Pero también Mervin tiene las de él. Y también, me imagino que, por ejemplo, Mahita también tiene las de él. No puedo comentar mucho de Mahita porque no lo he tenido como entrenador. Pero cada entrenador tiene su libro, como diría yo. Y los juegan por ganar o perder. Algunos saben tratar mejor a sus jugadores, otros peor. Y el Che hubo algo que hizo bien. Fue que, como es un entrenador con respeto. Que se ha ganado el respeto ya de los deportistas en el mundo del base. Pues, supo llevar el grupo y cómo hablar con los muchachos para motivar. Para motivarlo. Si tengo que decir algo, por ejemplo, dentro de nuestro grupo hubo sarriñas. Hubo sarriñas. Oye, no, no. Y discusiones. Pero discusiones que debían de pasar. Y pasaron para bien. Porque el equipo salió de esas discusiones, salió más fuerte. Y esas son cosas que yo, por ejemplo, como jugador, con muchos años viendo muchos grupos. A mí me hizo sentir bien ver cómo se puede hacer de transiciones, por ejemplo, de lo que nosotros le llamamos peleas, a que salgan cosas positivas de ahí. Y la verdad que eso, el entrenador lo manejó bastante bien. Pero claro, si tengo la oportunidad, claro que sí. Es un buen entrenador. Pero también tendría Melvin. O sea, que no es algo que yo diría, no, que Melvin no esté y que se lo damos. No, no, no es así. Elvis Solano es el actual buen gal titular de la selección. Se dieron varias cositas. El problemita de Edgar. El retiro de Ronald. ¿Le ha sorprendido la forma que Solano ha actuado en ese rol de titular? Yo creo que ha hecho un gran trabajo. Solano es un jugador de muchísimo talento. Físicamente, una máquina. Tiene una capacidad de penetración enorme. Cuando pasa bien. Yo lo que sí pienso es que puede seguir desarrollando su juego mental. Eso es algo que lo puede seguir trabajando para mejorarlo. Su juego mental, cuando digo eso, me refiero mucho. Lo he hablado con él muchas veces. Pero no creo que sea algo para esconder. Pero es algo que aprender a saber cómo hablar con sus compañeros. Para conseguir lo que él quiere de ellos. Eso es algo que yo a él le puse como un reto cuando estuve con él. Digo, tienes que saber hablar con la gente. Porque al final estamos en un juego y estamos compitiendo. Y aquí está todo el mundo corriendo. Y a todo el mundo del corazón le está haciendo así. Y claro, cuando estoy hablando así, tú tienes que saber hablar con la gente. Porque si tú puedes decirlo de cualquier manera, no te vas a escuchar. No te vas a escuchar. Y si no te escuchan, pues entonces no estamos consiguiendo lo que queremos. Y no vamos a hacer lo que queremos. Y fue algo que yo le puse como un reto. Digo, aprender a hablar con los jugadores y aprender a escuchar también. Que eso es importante. Porque es un jugador con mucho carácter también. Él suele enfadarse y poner la carita aquí. Pero al final es un teatro. Como digo, yo estoy haciendo teatro. Y ponte a escuchar y a decir lo que ustedes tengan que decir. En vez de estar haciendo carita. Que son cosas que nosotros tenemos que mejorar como jugadores. Pero muchas veces las vas consiguiendo con la experiencia. Y cuando van pasando los años. Porque cuando eres joven también tienes que tener la cabeza más caliente. Al final tú vas a competir en un juego. Y ponte tú que digas. No, porque ahí tiene que estar Olivares. De nada Olivares está ahí. Y yo voy ahí el día entero dándole pata a la pelota. Que no, que no. Porque Olivares tiene tal. No, no, no. Todo depende de lo que se necesite. Como dicen, los que están son los importantes. Pero sí que es verdad que es mejor que tengas el mayor talento posible. Ahora, si me haces esa pregunta. Sí que te lo puedo contar. Jugadores que tienen más talentos que otros. Y es algo que sí que es imprescindible. Mientras más talento tengan los jugadores, mejor. Pero tienes que acordarte que dentro de ese talento. Tiene que venir una cabeza. Una cabeza de saber convivir con jugadores de selección. Porque no es lo mismo jugar con tu selección que jugar con tu club. Cuando estás con la selección. Juegan con jugadores que tienen nivel como tú. Que son buenos como tú. Y tienes que estar abierto a tu parque. Ese bastón, ¿no? Tú no puedes llevar el batón tu solo. Como cuando tú lo llevas con tu equipo. Cuando tú estás en la selección. Todo el mundo está agarrado de ese bastón. Y vamos a enganchar todito de ahí. Y eso hay que saber llevarlo. Y por eso te digo que todo depende. Porque, por ejemplo, hay jugadores que en la selección puede que no hayan tenido hueco. Porque mentalmente no aguantan lo que conlleva el rol de estar en la selección. No tienen el mismo protagonismo. O no juegan los mismos minutos. Que son de la mayoría de los problemas que han habido en la selección. Ha sido por cosas de estas. Que es por lo que se enojan todos los jugadores. La mayoría de los jugadores del mundo. Porque no juegan. O porque no tienen la oportunidad que ellos creen que tienen que tener. O porque tienen su opinión. Entonces se crean controversias. Y ya. Pues algunos están. Otros no. Por eso cuando se arman las discusiones. Yo a veces he entrado a los chats. Esto. Que se arman las discusiones. Cuando me llama algún amigo. Oye. Me dice. ¿Está pasando esto? Y yo digo. ¿Qué es lo que está pasando? Me explican. No. Porque se arman un chime. Y yo he entrado a alguna de estas páginas. Y escucho un montón de opiniones. Y yo me río mucho. Me río mucho. Porque yo tengo el real conocimiento. De muchas de las cosas que han pasado. Y al final. Todo el mundo lo que especula. Para eso. Para que sean un chime. Porque ¿qué es lo que le gusta a la gente? El morbo. Claro. Para entretenerte. A todo el mundo le gusta eso. A nadie le gusta una conversación ocurrida. Y que nadie le gusta eso. Entonces. Cuando esa cosa pasa. Por eso te digo. Cuando tú me haces esa pregunta. De que ¿qué jugador es imprescindible? Pues al final. Yo tengo que decir ninguno. Lo que es imprescindible. Yo creo que la selección es el grupo. Claro está. Es mejor tener el mayor talento posible. Pero es muy importante que el talento venga. Con la mentalidad de jugar para la selección. Porque es un grupo donde va a haber otros jugadores. Con mucho talento también. De tener un baloncesto un poco menos anárquico. De ser un poquito más internacional a la hora de jugar. No internacional. No le llaman internacional. Sino de desarrollar un juego más en conjunto. De que se mueva más el balón. De que no tengamos que tomar todas las decisiones con el balón en la mano. Uno contra uno. Sino también que podamos crear situaciones de los pases. Que eso es lo que se está intentando de cambiar en la selección. En la filosofía de cómo jugamos. Porque internacionalmente se ha visto que cuando jugamos uno contra uno. Hay muchos equipos que no podemos competir contra ellos de esa manera. Un ejemplo perfecto fue cuando jugamos contra Francia en el mundial. Jugamos contra Francia en el mundial. Todos los jugadores eran más grandes y más fuertes que nosotros. Todos. Sin excepción. Y claro. Cada vez que intentábamos hacer una acción individual uno contra uno. Ya lo próximo que se veía era pidiéndole al árbitro que pide falta. Digo no. Es que no te están pegando. Es que son grandes y fuertes. Y cuando tú te estrella con un tipo de eso. Es para el suelo que tú vas. Pero claro. Cuando tú juegas con equipos de esa magnitud. Pues tienes que aprender a jugar en equipo. Pasarte el balón. Hacer el tiro abierto. Y eso son cosas que. Como ya te dije. Estamos intentando desmejorar. Dentro de la selección. Para eso. Para que nuestro nivel internacionalmente. Sea lo más alto posible. Pero como ya te dije. Manteniendo ese talento individual. Que se necesita. Como por ejemplo. Lo que ya estaba mencionando. De Victor Liss. O el mismo Vikingo. O el mismo. A ese chico que me estaba hablando. De él. El base. El Vizolano. O sea que. Que así es como lo veo yo. Me gustó mucho. Eulis. La experiencia en el mundial. Gran papel dominicana. A pesar de grandes ausencias. Bueno. Fue bonita. Una experiencia bonita. Ya era el mundial por segunda vez. Que había ido yo. Fue diferente. Fue diferente. Había un grupo un poquito diferente. De lo que era. De lo que fue antes. Pero la verdad que bien. Que bien. Porque el grupo se congenió bastante bien. Yo creo que este García. Hizo un gran trabajo. En. 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 En ponerlos en una misma dinámica. De juego. Y bueno. Supimos aprovechar el talento individual. De muchos jugadores. Como por ejemplo. Victor Liss. Que fue un jugador que. Que para nosotros era. Era muy importante. A la hora de la ofensiva. Y. Y bueno. Y supo sacar provecho. De muchas situaciones. Dentro del juego. Y. La verdad que Che. Ayudó mucho para eso también. ¿Qué jugadores te sorprendió. Del equipo dominicano. Que quizás tuvo buena participación. Y no. Usted no esperaba. Iba a jugar así. A ese nivel. Yo. Yo. Estuve muy sorprendido. Con el cambio que ha dado Eloy. Eloy me ha sorprendido muchísimo. Yo me acuerdo. Eloy. Cuando yo lo conocí por primera vez. Eh. Yo me enojaba mucho con Eloy. Me acuerdo. Como ayer. Me enojaba mucho. Porque. Él. Me daba la sensación. De que era mucho. De bajar los brazos. Que bajaba los brazos. Y como que le daba todo igual. Y eso a mí me molestaba muchísimo. Yo decía. Compadre. Usted tiene la camisa de dominicana puesta. A ti no te puede da igual. No te puede da igual. Pero era la sensación que me daba a mí. Y. Yo me acuerdo. Hablar con él. Una cuantas veces. Y decirle. Como para. Con un poco de consejo. Digo. Oye. Tiene un potencial. Muy grande. Solamente con que tú pongas un poquito de tu parte. Y. Y. Te aplica a competir. A no dejarte llevar. Si me tratan bien o mal. O si me dan oportunidad o no. Yo creo que pues. Un grandísimo jugador. Y me acuerdo que después. Cuando jugó con el mundial. Me acuerdo cuando llegué el primer día. Le dije. Meira. Tú sabes que tú eres el grande de nosotros. Ya aquí no está John Michael. Aquí no está Horford. Aquí no. Tú eres el grande del equipo. De la selección. Y. Te tienes que comportar como tal. Y tú no lo puedes atirar. Me acuerdo que se lo dije a sí mismo. Se lo dije. Y él me miró así todo serio. Y me sacó una sonrisita. Me dijo. Tranquilo. Grandón. Que ya yo sé lo que tengo que hacer. Y. Y. Y ya de ahí para adelante. Yo lo que he visto de hoy. Un grandísimo jugador. Y ha competido todo el torneo. Se ha bajado. Como el que más. Y la verdad que ese es alguien. Que yo creo que. Me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido mucho el cambio que ha dado. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que cambiar a Calipari a la selección? Que quizá. O. No. Lo que llevó a Calipari a la selección. Yo diría que prestigio. Prestigio. Un tenador de nombre. Que le respeta mucho. Un motivador. Nato. Por naturaleza. Muy bueno. Motivando a los jugadores. Y yo creo que fue lo que aportó él a la selección. Porque. Muchas veces. Yo ya lo he comentado eso antes. Los buenos entrenadores para mí. Mi opinión. Claramente. Son los que saben comunicar el mensaje. Y que los jugadores. Sepan recibirlo. Y ejecutarlo. Y. Calipari era muy bueno haciendo eso. Muy bueno. Y la verdad que con él tuvimos una buena época. Se juntó un buen grupo. Y bueno. Los resultados tuvieron ahí. Competimos. Competimos muy bien. Nos quedamos a la puerta de un. De un sueño nuestro. De la. De la. De los jugadores de mi época. De Jack. De Francisco. Nos quedamos ahí a la puerta de. De una Olimpíada. Que es lo que andábamos buscando. Y fue con. Con ese sistema de juego. Y con esa mentalidad. Que nos metió en la cabeza. A Calipari. Claro está. Con lo que ya teníamos dentro de la selección. Con el carácter de Jamaica. Con Al Horford. Con el carácter de Francisco también. Que han sido grandes jugadores. En la selección. ¿Por qué el número 13? Por mi hermano. Joe Valls. Él usaba el 12. Y como yo seguía su paso. Pues yo dije. Pues yo quiero el 13. Porque yo quiero ser el que te siga a ti. Esto fue sencillo. ¿Con cuál compañero. Eulis se lleva. Se lleva mejor. De la selección. En el esquema de juego. Que hacía más fácil. Mucho mejor. A día de hoy. Sí. A día de hoy. Yo diría que el que me. Con el que lo hacía la cosa más fácil. Era con Ramón. Con Ronald Ramón. Con él yo creo que era que me entendía mejor. En la cancha. Pero bueno. Ramón es también un jugador. Ya de mucha experiencia. Entiende mucho el juego táctico. Y eso. Eso a nosotros nos daba un poquito de ventaja. A la hora de jugar. Diría yo. Porque él entendía muy bien el juego. En todas esas batallas. Que tú le has tenido en la selección. Contra grandes. ¿Cuál ha sido el jugador que más trabaja? El que más trabaja me va a defender. Jugando con selección. Eso también es fácil. Luis Escola. Ese tipo nos agarró. A mí. A Michael. A Pichardo. A Guiso. Y nos mató a toditos. Me acuerdo como ayer. A toditos. Me acuerdo que. Que Boyón ya no encontraba que hacerme. Se lo puso a Michael. No. Se lo puso a mí. Tampoco. Vino a él. Tampoco. Un gran jugador. La verdad que. Yo creo que es el jugador más difícil de defender. Que me he encontrado yo. En los campeonatos de selección. Eulie. Eulie. Dime. Pasaron alrededor de siete, ocho años. Sin jugar en tu tierra. Ese primer día. Que llegaste al palacio. ¿Tienes sentimientos encontrados? Sí. Estaba muy nervioso. Muy nervioso. Cuando yo jugué por ejemplo ahora el primer juego con. Con. Con el Varias. Que creo que mi primer juego. No sé si fue contra Mauricio. Creo que fue. Creo que fue contra Mauricio. Yo llegué. Porque jugué horrible. Me acuerdo. Que tuvo un juego. Horrible. Estaba súper nervioso en el primer juego. Y yo le decía. Me recuerdo diciéndole a mi hermano. Digo. Hermano. Es increíble. Que yo estaba metido. En cancha. Llena. Con diez mil personas gritándote. Tú que tienes que. Con la voz de la mano. Que eres el que tienes que. Le dé situaciones. Y yo no sentía nervios. Sin embargo yo vengo aquí a Dominicana. El público. Estaba medio lleno de un lado. Y medio lleno de otro. Y las manos me estaban temblando. Y yo creo que eso era más una cuestión emocional. Que el mismo juego. Porque me acuerdo ya. Que al siguiente juego. Ya yo no sentí nada de eso. Y se me había pasado. Pero la verdad que fue emocionante para mí. Porque era algo que yo quería hacer. Desde hace muchos años. Que era jugar con mi club natal. El Rafael Varia. Y yo creo que eso fue. La psicología. Que se me. Que hizo que me comportara de esa manera. Porque me acuerdo después del juego. La gente preguntándome. Que había jugado mal. Y estaba intentando hacer excusas. Por. Por mi forma de jugar. Y como creyendo decir. Que yo había llegado tarde. Y bueno. Yo jugué mal. Y se acabó. Eso pasa. Lo bueno fue. Que el equipo jugó bien. Se ganó. Y ya lo que. Lo que era el momento. Para yo pasar página. Y intentar mejorar con él. Fue un sueño. Ganar con su club. Crecieron con usted. El manager. Era un buen amigo. También suyo. Fue un sueño. Fue un sueño. Sí. Fue bonito. Fue bonito. Como te dije. Yo siempre me quise poner. La franela al Varia. Yo lo intenté ya un año. Y no me dejaron. Me dijeron que era un tema de selección. De reglas. No sé qué. Y no pude jugar. Que ese año también ganó al Varia. Por cierto. Pero. Este año fue. Fue algo que. Bonito. Porque el público también me quería ver jugar. Con. Con la franela de mi club. Donde yo. Me desarrollé como jugador. Y. Y si tengo que decirlo. Sí. Sí. Fue un sueño. Y se convirtió en algo. Más grande todavía. Cuando la gente le dio la importancia que le dio. Porque. Competimos contra Mauricio. Que por lo visto. Esa ha sido una rivalidad. Que se ha convertido ahí. Súper grande. En el superior. Y bueno. La gente pues. Tendió a hacerlo todavía. Mucho más grande. Cuando se ganó. Y me dieron a entender a mí. Que para yo. Pues era un orgullo muy grande. De que. Que todo eso había pasado así. La experiencia de jugar al lado de Paris Basque. Un jugador. Muy diferente. De lo que es. Fue algo diferente para mí. Yo. Me lo tomé como un reto. Me lo tomé como un reto. Porque. Paris es un jugador. Es. 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 Es individualista. Él le gusta jugar con su. Con su talento individual. Entonces. Me lo tomé como un reto de. De saber cómo. Cómo conjuntar nosotros como jugadores. Para tener un buen rendimiento. Con él en la pista. O sea. Con él en la cancha. ¿Por qué lo digo? Porque. Paris Basque necesitaba tirar muchos tiros. Él necesitaba acaparar mucho juego ofensivo. Y. Y yo sabiendo que tengo a Mañen en el equipo. Que estoy con. Con. Con Tornell en el equipo. Que es otro americano. Que él también va a demandar juego ofensivo. Teniendo a Pancho en el equipo. Que son jugadores que. Que acaparan. Necesitan balones. Al igual que Araujo. Pues nosotros lo que hicimos fue que. Que yo me. Me fui reuniendo poco a poco con los jugadores. Con el primero. Me acuerdo que lo hice. Lo hablé con Joel primero. Claramente. Y me senté a hablar con. Con Tornell. Que era el otro americano. Y lo que quedamos fue. En que yo le decía. A Biltonel. Primero hablé con él un poquito. Lo conocí. Y cuando supe su trayectoria. Jugaba ya con más experiencia. Pues le dije. Mira. No tenemos a este chico aquí. París Vázquez. Que tiene muchísimo talento. Muchísimo. Hasta el punto que yo creo que. Que en la liga. Para que lo puedan defender. Van a tener que hacerle doblequín cada vez. Si no. El tipo la va a meter. Porque tiene mucho talento. Entonces. Llegamos. A un acuerdo. De que íbamos a dejar. Que él acaparara el juego ofensivo. Y que cuando él se viera cansado. Que iba a pasar. Porque todo el que juega balonceto. Y tiene la pelota en el juego. La pelota en la mano. El juego entero. Llega un momento que se cansa. Y yo. Cuando suban estos momentos. Entonces nosotros vamos a entrar en acción. Y fue lo que quedamos. Él y yo. A lo que se refiere. A la distribución del balón. Porque sabíamos que París Vázquez. No iba a vivir. Con siete tiros. Él no iba a pasar un juego. Iba a hacer siete tiros. Eso no iba a pasar. Si no. Se iba a armar un lío allá adentro. Y entonces. Después lo hablé con Mañen. Y con Pancho. Y yo estuvieron muy abiertos. Y decidieron. De que esto era un equipo. Y que teníamos que hacerlo en equipo. Y la verdad que. La transición fue súper fácil. No lo hablamos con París Vázquez. Pero París Vázquez. Así que aprendimos. Aprendimos. A darle su espacio. Aprendimos dentro de la práctica. Que no teníamos tampoco mucho tiempo. Para practicar. Nuestro entrenador. Él nos ponía jugada. Y dentro de la jugada. Pues nosotros. Nos mirábamos los jugadores. Decíamos. Mira. Cuando París va la cosa aquí. Tenemos que colocarnos así. Así. Asá. Con la ayuda de Joel. Poniéndolo en situaciones. Y aprendimos a jugar así. Entonces yo me acuerdo. Que una de las funciones que yo tenía. Era. Procurar de que esa cosa. Que se hablaban en los entrenos. Que Joel decía. De que se hicieran en la cancha. Y la verdad que. Que. Que creo que lo hicimos bastante bien. Por eso yo que me lo tomé como un reto. Porque yo. Los primeros días. Cuando vi a París Vázquez. Yo dije. Vamos a tener que. Que estar. Agarrando el tigre. Con una soga. Y tirarlo para atrás. Porque. Es un jugador que. Como ya te dije. Tiene mucho talento. Y él quiere jugar. Demostrando el talento que tiene. Y lo hizo muy bien. En el superior. Y la verdad. Que se convenió bastante bien. Con el grupo. Y tuvo su momento de calentura. Pero yo creo que supo responder. Bastante bien. Cuando nosotros. Le exigíamos. Que entrar en sus cabales. Y que volviera otra vez. A lo que es. La normalidad. La tranquilidad. Y solamente pensar en el juego. Y no en la. En la discusión. Y en la. Y en el pique. Con otros jugadores. Porque me acuerdo. Que tuvo un pique. Con Juanco. Uf. Que lo último que me dijo. Fue cuando yo le dije. Oye cálmate. Porque sube que hasta gritar. Que a mí me voy a estar gritando. Digo. Tú no eres mi papá. No me hable así. Oye. Me acuerdo que le dije. Yo no soy tu papá. Pero tú no vas a tener que escuchar a mí. Me acuerdo. Nos pusimos a discutir. Él y yo. Pero la verdad que. Es muy bien con Paribas. Porque me respetaba bastante. Y eso me gustó mucho. Eulis. En esos partidos. Del club Rafael Valle. Dándole consejos. A Raimel Santana. Cariño. A este chico. ¿Cómo le llega? Yo creo que. Se ha convertido un poco. En mi forma de ser. Un poco. En mi forma de ser. Cuando hay jugadores. Que tienen un talento. Que se le puede ayudar. A mejorarlo. Si yo tengo algo que decir. Se lo digo. Siempre y cuando. Estén receptivo. A querer. Recibir información. Que uno puede forzar. A gente. A que te escuche. Pero si yo. Estás receptivo. A quererte escuchar. Tú tienes la posibilidad. De dar algún tipo de formación. Que le pueda ayudar. Que tú se la das. Y eso es lo que yo hacía con Raimel. Raimel. Jugador que. Con mucho potencial. Que yo creo que. Todavía tiene que seguir. Intentando desarrollar. Su juego mental. Porque él. Físicamente. Está muy bien. Tiene un cuerpo muy bueno. Porque es un jugador pequeño. Pero está fuerte físicamente. Con lo que. Eso le puede ayudar. A mantener un nivel físico. Dentro de una cancha. Pero la parte mental del juego. Es la parte donde. Yo me intentaba. De insistir mucho con él. Para que vaya aprendiendo. A cómo. Controlar un juego. Cómo. Llevar un ritmo de juego. Cómo tomar decisiones. Que son cosas que yo creo. Que son muy importantes. Mantener la calma. Que eso es algo que nosotros. No tenemos mucho. Nosotros los jugadores. En Dominicana. Eso es algo que yo noté mucho. Cuando jugué en el superior. Muchos jugadores. Con mucha impaciencia. Pero tienen que mantener la paciencia. Mantener la calma. Y no todo es con. Con gritos. Y no. Calma. Y pensar. Calcular. Qué es lo que hay que hacer. Y cómo. No solamente decir. Hay que jugar duro. No. No solamente hay que jugar duro. Es cómo jugamos duro. A qué le llamamos jugar duro. Cómo se hace eso. Y era mucho lo que yo intentaba decir. Sentir con los muchachos. De que cuando. Verbalizaran algo. Que dieran información. Información. Qué es lo que es jugar duro. Que tiene que poner un buen bloqueo. Que pone un buen bloqueo. Que tiene que cortar fuerte. Poderle cortar fuerte. No le diga. Oiga duro. Porque eso no se entiende. Si no. Información. Para que los jugadores. Aprendan a saber. A qué se le llama. Cuando tú dices. Vamos jugar duro. Vamos jugar con el corazón. Esa cosa. Vamos jugar con el corazón.